Además de que el empaque está precioso, así que este aroma me encantó, me hace muy feliz tenerlo en mi colección Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Big Mari y tenemos nuevo video Y en este video por fin, por fin me llegó esta caja Les había comentado que había hecho la compra de estos Body Miss Estos son los Body Miss que son inspiraciones de perfumes, de perfumes costosos Y que Batam Body sacó esta línea recién, ya hace como dos meses más o menos que salieron Yo los pedí hace como un mes y hasta ahorita fue que me lograron llegar Ustedes saben que yo estoy en Chile, los compro en Estados Unidos Y bueno, tiene su tema porque en aduana por lo general hay mucho retraso Más el tiempo que se tarda en llegar aquí, etc. Y en esta caja en particular me dio como que bastante problema Sin embargo, gracias a Dios la pudimos liberar y me pudo llegar Y bueno, aquí la tengo Está bastante cargadita porque pedí varios y pedí unos adicionales también como que quería tener Entonces voy a empezar a sacar cada uno de estos Y al ladito les voy a ir dejando las fotos del perfume al que se parece O el perfume con el que lo comparan Lamentándonos mucho, yo no tengo estos perfumes Y ni siquiera conozco Hay algunos que sí los he probado Otros que nunca ni siquiera los he visto Pero bueno, igual les voy a dejando las fotitos Y les voy mostrando más o menos, no sé a qué me huele Por lo menos la primera impresión Porque no los he usado No sé su duración, no sé nada de esto Porque o sea, recién me llegaron ayer Y estoy haciéndoles como el haul de una vez De todos estos weenies Empiezo con primero Por acá me llegó Estos fueron como unos adicionales que aproveché de agregar El Ice Lemon Pumpkin Este salió el año pasado con otro diseño Yo lo traje, lo tuve, pero no me lo pedí esa vez Ahorita estoy como pensando en si quedármelo o no La verdad es que me gusta La verdad lo pedí fue como para tener la colección completa Porque este hace juego con el Strawberry Que ya lo tengo Y con el de cereza Que está por acá Así Entonces me parece que se ven demasiado preciosos Y por eso fue que lo pedí Porque quería como que tener los tres de esta línea Pero bueno, estoy pensándolo todavía En si quedármelo o no Porque el aroma ya me gusta Pero siento que es muy... Un poquito como pasadito De el Pumpkin Entonces no sé Quizás probándolo en mi piel Tal vez baje un poquito el olor Siento, me gustaría que oliera mucho más al limón Pero que fuera como más cítrico Pero no es así Entonces como que por eso no me termina de convencer Pero no sé Voy a ver Estoy ahí como que pensando A ver si me lo quedo o no De la línea de Strawberry Pumpkin Me traje por acá la loción Porque yo últimamente he estado usando más Son las lociones de Baramboy Me están gustando más las lociones Que las cremas Y más que son gourmand Me encantó el diseño Y bueno, tampoco llega aquí Es muy difícil que esta línea llegue acá Y quería como que un aroma Que fuera así de fresita Gourmancito Entonces por eso aproveché Y me traje la línea completa De lo mismo me traje este El de Sweetheart Cherry Yo quería la loción Pero la loción no me gustaba mucho El empate Me gustaba más este Y por eso me traje la loción Y bueno, le hago juego Con el Body Mist Que está acá Entonces ahí sí voy a tener La línea completa Para hacer layering Y pues de oler así A cereza Y a vainilla Como huele este aroma Que es bastante delicioso Yo lo estuve usando mucho Se me parece bastante Al Sunset Glow Pero este es como que Más acerezado Se siente mucho más la cereza Es súper súper rico Miren, sí lo usé Pero como que Tampoco fue que lo bajé mucho Pero bueno Ya ahora sí Tengo como que los dos Y yo creo que para esta época de frío Puede ser también una buena opción Es un poco suave Pero creo que puede ser Una buena opción Otro que traje por acá Y que lo quería tener Porque es una colaboración Con Netflix Es el Billerton Miren como es el empaque Es demasiado bello Me encantó Me encantó Desde la tapa Es la misma tapa Que tiene el Luminous Y todo lo que es su diseño Es muy lindo Y sus notas Él dice que tiene Durazno Narciso Y jazmín radiante Y la verdad Es que Yo lo siento Tan delicioso Como se siente Este durazno Se siente muy frutal Muy jugoso Muy dulce Así como un duraznito Me imagino Me imagino el durazno Pero La piel Saben como la piel Aterchopelada Que tienen los duraznos Eso es lo que se me viene A la cabeza Porque también Claro El toque de este floral Del jazmín Es como que Bastante delicadito Bastante sutil Y le da como que Esa delicadez al aroma Y no sé De verdad que Este aroma Me encantó Me gustó muchísimo Ojalá pudiera Tenerse traído Desde el de lucha Y la tema Porque está muy muy bueno Muy buena colaboración Y además de que El empaque Está precioso Así que Este aroma Me encantó Me hace muy feliz Tenerlo en mi colección Y sobre todo Me gusta que Como que El aroma frutal Prevalece Sobre lo floral Entonces bueno Tengo que probarlo A ver que tanto me dura Ojalá que tenga Muy buena duración Pero de verdad que Este boimi Para mí fue un 10 de 10 El olor Otro que tengo Por acá Y este A pesar de que Es un relanzamiento Porque ya El había salido Antes que El bourbon Strawberry vanilla Yo el anterior Yo no lo conocí Nunca lo tuve Ni nada Tiene muy buenas reseñas Las chicas Me han hablado Muy bien De él Él tiene Vainilla Bourbon Tiene Fresas Y tiene Néctar De albaricofe Entonces Este aroma La verdad Además del packaging El color Me llamaba mucho la atención Esta combinación De la vainilla El bourbon Y las fresas La verdad es que Es bastante rico Yo pensé que iba a ser Como más intenso Porque por general Los que tienen Vanilla El bourbon Son como que Bastante intensos Y no Hace como una muy buena Combinación Y le baja bastante El tono El tema De la frutilla De las fresas Y bueno Está bastante rico Muy delicadito Muy bonito Hay que ver Cómo se desempeña Hay que ver Qué tanto dura Pero el aroma Valió la pena Y yo creo que Pega muy bien Con su empaque Es un tipo de olor Así que es como que Bastante femenino Y me parece que El empaque Como que le queda Bastante Bastante bien Me gustó mucho Este aroma También Ok Ahora sí Acá tengo Los que son Inspiración De perfumes Voy a empezar Voy a ganar Aleatorio Por acá tengo El Pink Obsession Es demasiado bello El color De este Boy Me Y este es como que Uno de los que Más llamó la atención Por el Porque lo asemeja Al perfume Valentino Al Boy En Roma Y yo El día que lo probé La verdad es que huele Mucho perfume De verdad que Si se siente Como que Mucho el olor A perfume Yo no tengo El perfume Ninguno De ninguno De estos Tengo el perfume Pero Si He visto Que dicen Que si se parecen Muchos Que es igualito Y la verdad es que Si se siente Mucho un olor A perfume Entonces yo creo Que si debe ser Como que Muy parecido El dice que Tiene Jasmín Tiene Cachemir Plaliné Y Vanilla Bourbon También Un aroma Que de verdad Que está Bastante bueno Yo creo que Este es uno De los Que dejaría Como para Usarlo Así En ocasiones Especiales Y cuando quiera Como llamar La atención Hay que ver Su duración Por supuesto Pero yo creo Que se debe Desempeñar Muy bien Ahora tengo Por acá El color In rose Es un rosadito Un poco Más claro Que el anterior Y este Es el que Comparan Con el De Lina Yo este aroma De Lina Nunca lo he probado Y la verdad es que Quisiera probarlo Porque me llama Mucho la atención He visto que Lo recomiendan Bastante Y el aroma Este si lo siento Mucho más floral Este si lo siento Muchísimo más floral Dice que tiene Frutos rojos Rubí Tiene rosa azucarada Y tiene ámbar Y se siente Bastante Yo lo siento Como más floral Un tanto dulce También Por supuesto Pero lo que más Se me viene así A la mente Es unos pétalos Unos pétalos De flores Unos pétalos De rosas Así Es muy 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 Pero una flor Fresca Una flor de jardín Así como Recién Recién sacada Recién cortada No sé Se me viene mucho Este olor O mucho a la imaginación Es una flor Es una rosa Muy bonita Muy aterciopelada Llamativa Con un color llamativo Así es lo que se me viene A la mente Y también También se siente Bastante perfumada Así que yo creo que Sí se debe parecer Al perfume Porque también Se siente una nota Muy muy Bastante elegante Y floral Y con este toquecito También que le da El ámbar Entonces También está bastante rico Pero si yo soy sincero Me gusta Creo que me gusta más El otro Ahora tengo por acá El pecho al paré Este es el que comparan Con el My Way Y con el de Prada Y él dice que tiene Neroli Tiene flor de naranja Y tiene madera blanca Y vamos a ver Este yo lo siento Es que esta nota Del Neroli Me da risa Porque siempre lo siento Mucho en algunos Bolinís Creo que este también Lo tiene Y No No lo tiene Declarado Pero yo sí siento Como que tiene Como que esta nota Del Neroli Yo no sé No soy tan fan De la nota Del Neroli Muy poco me gusta Cuando la siento En los Perfumes O en los Bolinís De una vez Me repele Pero bueno Está bastante bueno También Es también muy floral Amaderado También con su toque De perfume Está bastante rico Pero la verdad Que de los que les he nombrado Creo que es el que menos Me gusta Porque lo siento Demasiado Floral Y le siento mucho La nota del Neroli Que no me gusta Entonces bueno Igual Hay que ver Como es Con respecto A los otros Si de verdad Se parecen Al Prada Y al My White Pero bueno El aroma Está rico Si les gusta Este tipo De 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 Perfumes Este tipo De notas Pues este puede ser Una buena opción Pero la verdad Es que yo paso Este de verdad No me gustó tanto Ahora tengo por acá El Old Cherry Que este Tiene Cereza Negra Tiene Magnolia Y tiene Habat Tonka Esto lo quería probar Demasiado Por el tema De las cerezas Soy un fan De las cerezas Aunque la nota Por general Casi no dura O sea Los Wemies Que he probado Con cerezas Están muy poco Dura Pero Está rico Está bastante Bueno Y este es el que Comparan con El perfume Tom Ford Una amiguita En Mari Ella dice Que es idéntico Que huele Tal cual Y bueno Si ella lo dice Yo le creo Y está bastante Bueno también Yo lo siento Un poquito Suave Yo me lo apliqué Ese día Porque este era uno De los que más Quería probar Y la verdad Es que Me lo apliqué En la mano Y como que El aroma No me duró Tanto Siento que Esto no fue rápido Pero no se Tendría como que Probarlo bien Darle como que Un mejor uso A ver que tal Pero bueno También está Bastante Bastante rico Si te gusta El aroma A cereza Pues este Sin duda Es una muy buena Opción Y a diferencia De los otros De cerezas Que acabamos de ver Que les estaba Hablando sobre Yo al principio Este pues No tiene Como que La vainilla Y tal Entonces Como que le quita Un poquito Este Lo hace Como diferenciarse A los otros De cereza Que bebimos Primero Pero está Bastante bueno Está rico Este vainilla También Y ya por último Tengo el Viva Vanilla Que tiene Ciruela Tiene ámbar Y tiene Dice Vanilla adictiva Este Pues es Avanillado Por supuesto Lo asemejan O lo comparan Con el Vanilla Vice Con el de Cayali También Y bueno Está rico Es un aroma Que está bien bueno Porque es un aroma Que a pesar De que sea Avanillado No es así Dulce No es fasoso No es fumado Se siente Como que bastante Delicadito Con su toquecito Así perfumado Está bueno Me gustó Se siente Como atalcado También Dulce Avanillado Y con un poquito De esta Nota De ámbar Pero está Rico También De este aroma Y se puede jugar A mí me recuerda También bastante Al mod Vanilla De Ariana Grande Entonces yo creo Que también puede ser Una buena combinación Y para hacer El layering Con este perfume Y bueno Esta fue la cajita Que me llegó Los boinins Que pedí En esta ocasión La verdad Que están bastante Ricos Y me encanta Que hayan sacado Como que Esta línea Y este tipo De boinins Un poco diferente A lo que por lo general Exacto Hubo demasiado Oscuro En las redes sociales Por estos boinins Por eso yo también Los quería probar Y bueno Nos faltan Los que son Duques de Sol de Janeiro Que fueron los que salieron Después de estos Esos ni siquiera Los he podido pedir Pero bueno Vamos a ver Si los logro pedir Si me logran llegar Y hacerles un video De esos también Pero bueno Están bastante ricos Valió la pena Y cuéntenme Ustedes Cuál es su favorito Si ya los ha probado Aunque por ahí Ya he visto Algunas Que me han dicho Me han hablado De algunos Pero bueno Cuéntenme Ustedes Que tal les pareciera Y espero que les haya gustado Este video Denle un like Si es así Para que el video Se muestre A más personas Y suscríbanse Nos vemos En otro video Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.